¿Alguna vez habías escuchado que los objetos de color azul pueden resistir más a los desastres naturales? ¿O a los lásers? Bueno, este es el caso de los incendios forestales de Maui, Hawaii, donde se han difundido varias teorías conspirativas muy locas en las redes sociales que afirman que los objetos de color azul como paraguas y automóviles parecían estar menos dañados que otros objetos en el incendio. Y una de las explicaciones de esto era aún posiblemente que se debía al uso de algún arma, en especial a un láser parecido al martillo del alba de Years of War. Y vaya que da miedo ver este tipo de imágenes, ¿no lo creen? ¿Pero qué dice la ciencia al respecto de esto? Jack Minassian, el coordinador del programa de Ciencias del Fuego en Hawaii Community College, en Hilo, dijo que no hay ninguna razón por la que el color azul tenga algo que ver con el comportamiento del fuego en la naturaleza. ¿Y qué hay de los daños por este supuesto láser? ¿Los objetos de color azul son resistentes a ellos? La respuesta es que no. El color de un objeto sí puede afectar a la capacidad para resistir los daños por láser, aunque no es el único factor. También depende la resistencia de un objeto a los daños por el láser, depende su material, depende un poco el color del objeto y también el color del láser. Un objeto de color azul puede quemarse o sufrir daños si se expone a un láser lo suficientemente potente, al igual que cualquier otro objeto de cualquier otro color. De eso, ¿a pensar que estamos en Gears of War y que nos van a tirar con el martillo del alba? Dime tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!